Deseo que te vaya mal, porque lo mereces, aunque yo con eso no gano intereses Ay chica a tu abuela, y también a tu madre, perdón señor cura, si hablo obscenidades Tengo de cabeza, a San Martín de Forres, porque quiero verte, que sufras que llores Estando enojado, soy cabrón y medio, que ante ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tu eres la número veinte, divertida nunca, y aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tu para el llanto, por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza, a ver si diría de estos, vas y te confiesas Y te das perdón, por ser tan cabrona, tu suerte Diosito, hasta te perdona Para mi fortuna, tu eres la número veinte, divertida nunca, y aburrida siempre Y aburrida nunca, y aburrida siempre, y estimada hermosa, y tu para el llanto, por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza, a ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona, tu suerte Diosito, hasta te perdona